Este anteproyecto de ley nace por la necesidad de dotar a la actividad agraria y agroalimentaria de una estructura legal que permita dar respuesta a los nuevos retos a los que se tiene que enfrentar cada vez en un entorno más global y liberalizado. El sector agrario y agroalimentario de la comunidad son las actividades económicas más importantes que se desarrollan en el medio rural. El sector agrario tiene un peso en el PIB de Castilla y León, que duplica el que tiene la media española y cuadruplica la media europea. Y el sector agroalimentario se coloca con liderazgo en la industria agroalimentaria. Somos el tercer productor agroalimentario de España y eso determina que en conjunto aportemos un 10% del PIB de la comunidad. Esta ley lo que pretende es adaptar el sector agrario a las demandas de la política agraria comunitaria, a una exigencia de gestión sostenible de los recursos, a dar respuesta también a acontecimientos que son muy actuales, como la presión de otras actividades o actuaciones sobre el suelo agrario, a algo que también afecta de manera fundamental, de manera muy destacada a la actividad agraria y son los desequilibrios en la distribución de la cadena de valor y a la necesidad de establecer una regulación normativa de la calidad diferenciada de los productos agroalimentarios. Y además buscamos tener un solo cuerpo normativo en el que se condense toda la regulación que afecta al sector. Esta ley se estructura en cinco libros y se desarrolla en 198 artículos. Los aspectos más importantes de esta ley, el libro primero, se refiere a la incorporación de jóvenes y a la política de igualdad y fomento de la participación de la mujer en el sector agrario y en la actividad económica del medio rural. Consideramos que estos son aspectos transversales de la ley. Conseguir la renovación del capital humano y garantizar el acceso de la mujer es un aspecto estructural, es un pilar del sector agrario y por eso creemos que hay que desarrollar una política activa dirigida a ambos, a jóvenes y a mujeres. Se relata compromisos en la ley para garantizar esta incorporación de jóvenes, además de las líneas tradicionales, las que están ligadas a la incorporación de jóvenes al amparo de la normativa europea, damos un tratamiento preferente a los jóvenes en el acceso al banco de tierras, a las fincas que van a figurar en esta herramienta que también se crea mediante esta ley y también una posición preferencial en el aprovechamiento de los recursos agropecuarios locales que también son objeto de modificación en esta ley. Otro de los ámbitos en los que tiene prioridad jóvenes y mujeres es en la política de desarrollo rural. Pretendemos incentivar el acceso de jóvenes a través de lo que también se va a poner en marcha de manera inminente, que es la ADE rural, donde pretendemos apoyar y aumentar la competitividad de los que ya están incorporados, darle acceso al uso de las nuevas tecnologías y que tengan más facilidad en el acceso a la financiación y a la internacionalización. También para los jóvenes hacemos una mención expresa y muy destacada en agroalimentación. Como recordarán, la semana pasada relataba las ayudas que hemos concedido a las industrias agroalimentarias en 2011 y 2012 y de los casi 700 empleos nuevos que se han creado en estos dos años, el 77% eran jóvenes de menos de 40 años. Por lo tanto, en la actividad agroalimentaria tienen un papel muy destacado. Para las mujeres destacar lo que significa en esta ley dar prioridad a favorecer la titularidad de las mujeres en la actividad agraria, dándole preferencia a que aparezcan como titular en una explotación agraria compartida y también la referencia y preferencia para el desarrollo rural, para las políticas a las que me acabo de referir para los jóvenes y también para la industria agroalimentaria, donde está acreditado que es el sector donde más incorporación de mujeres se ha producido en el medio rural. También con carácter transversal hay una regulación de las actividades de investigación, desarrollo e innovación en el sector agrario y agroalimentario. Se cita de forma expresa el carácter fundamental que tienen en la política agraria. Se establece la necesidad de elaborar una estrategia regional agraria y agroalimentaria de I más D más I por parte de la consejería y se establece la necesidad de que la actividad investigadora responda a los retos científicos y tecnológicos a los que se enfrentan tanto el sector agrario como el sector agroalimentario. En el libro segundo hay una regulación muy extensa de la explotación agraria. Se trata de crear un nuevo concepto de explotación agraria, un concepto profesional y un concepto actualizado de lo que tiene que ser el uso de medios adecuados a la eficiencia de la explotación para poder establecer el apoyo público que esté siempre ligado a la eficiencia de las explotaciones agrarias. Se establece además una acción prioritaria para aquellas explotaciones que tengan este carácter por parte de los apoyos que les va a brindar la Junta de Castilla y León y se crea un registro general de explotaciones agrarias de la comunidad de Castilla y León. Actualmente hay más de 35 registros sobre diferentes aspectos de las explotaciones agrarias y lo que se pretende es que tengamos una visión única y global donde podamos establecer un mejor control de todo lo que tiene que ver con la sanidad animal, con la seguridad alimentaria y con los controles oficiales que es necesario realizar sobre las explotaciones. Como ventaja para los titulares de las explotaciones agrarias van a quedar dispensados de presentar toda la documentación que haya quedado inscrita y depositada en este registro. También en el libro segundo se regula la concentración parcelaria y se lleva a cabo una profunda renovación del procedimiento de concentración. Hay normativa en Castilla y León que tiene una antigüedad superior a los 20 años. Lo que hacemos es recoger toda la normativa en este texto y además se deroga la ley de concentración parcelaria actual. Se trata de simplificar el procedimiento y adaptar las concentraciones parcelarias a la situación actual. Se introduce por primera vez la colaboración público-privada para poder ejecutar las concentraciones y también se incluye por primera vez en el derecho de Castilla y León la posibilidad de promover concentraciones a iniciativa privada. Hay una referencia en este libro segundo en lo que se refiere a infraestructuras agrarias a la creación de una nueva figura de protección del sector agrario que son los planes de ordenación de zonas de especial interés agrario. Se conforman como un instrumento de primer orden que se ponen en el mismo nivel que otros planes o instrumentos que puedan llevar a cabo otras administraciones. En el libro segundo también creamos una figura muy novedosa que pretende que optimizar el aprovechamiento de fincas y de terrenos rústicos en Castilla y León, que es el banco de tierras. Se trata de que en este banco de tierras se conecte la oferta con la demanda. Como saben, hay muchos supuestos en los que hay jóvenes que quieren incorporarse a la actividad agraria y si no están en ese contexto, no pertenecen a una familia en la que haya actividad agraria tienen grandes dificultades para acceder a la titularidad de la tierra. A través de este banco lo que pretendemos es encajar esa demanda de jóvenes que quieren incorporarse al campo con la existencia de terrenos que no tienen y que no están cumpliendo ninguna función social. Fundamentalmente los terrenos sobrantes de los procesos de concentración parcelaria que dependen de la administración de la comunidad autónoma y que tienen una superficie extensa en nuestra región. En el libro segundo, como les decía también al principio, se lleva a cabo una profunda reforma de la gestión de los recursos agropecuarios locales para adaptarlos a la situación actual y a la realidad existente. Lo que pretendemos es mejorar la estructura y las fórmulas de aprovechamiento y lo que se hace es establecer un régimen de prioridad en el que se prima a los jóvenes agricultores y a las explotaciones prioritarias que estén ubicadas en el ámbito territorial en el que están los recursos agropecuarios. Pasamos ya al libro tercero que es el que se refiere a la calidad diferenciada de la producción agroalimentaria. Lo que pretendemos es regular en un solo texto todo lo que tiene que ver con las figuras de calidad. Hasta ahora es una normativa dispersa que está en reglamentos europeos y en normativa nacional de manera fundamental. Vamos a regularizar y a normalizar la naturaleza jurídica que tienen los consejos reguladores de las figuras de calidad y además modificamos aspectos de la ley de la viña y el vino que han quedado obsoletos y que han sido modificados mediante sentencias de los tribunales recientemente. Hay un capítulo además específico para la marca de garantía tierra de sabor y se reconoce a la marca como la marca de alimentos de nuestra comunidad ligada a la producción primaria y como salida natural de los recursos primarios que produce el sector agrario. También en el libro tercero, como les decía, hay un aspecto que ha adquirido gran relevancia en los últimos tiempos que es la comercialización de las producciones agrarias y la volatilidad de los precios. Se trata de establecer mecanismos que aseguren un respeto a la cadena de valor y que los productores perciban los costes de producción. Esa es la función principal de todo lo relativo a la comercialización de producción agraria que regula este anteproyecto de ley. De manera concreta, se impulsa la inclusión de cláusulas en los contratos agrarios que permitan resolver las controversias que se puedan originar en estos contratos. Se entienden también incluidos los contratos de arrendamiento que generan conflictos que solamente pueden resolverse ahora mismo en vía judicial y se trata de establecer una vía de mediación y de arbitraje. Creamos una junta de arbitraje para dirimir posibles conflictos. También esto tiene más relevancia, si cabe, con la necesidad de abonar tasas para acudir a la vía judicial. Si a través de una vía de mediación y de una junta de arbitraje se obtienen soluciones, se evita la necesidad de tener que realizar desembolsos con las nuevas tasas judiciales que se han impuesto. Además, regulamos el mercado de productos agrarios en origen, lo que se conoce tradicionalmente como lonjas, y vamos a establecer una uniformidad en el funcionamiento y una coordinación en la labor que desarrollan todas las lonjas, que son muchas las que ahora mismo operan en Castilla y León, y vamos a establecer un registro único para que tengan un sitio oficial y, además, va a ser obligatorio estar inscrito en el mismo para poder operar. En el libro tercero también nos referimos a las cooperativas agroalimentarias. Esta normativa está coordinada con la norma, con el proyecto de ley que el Gobierno, que el Ministerio de Agricultura tramita en este momento, y lo que pretendemos es coadyuvar con los objetivos del proyecto de ley del Estado, impulsar el dimensionamiento de las entidades asociativas –es uno de los principales objetivos– y favorecer la integración. También en comercialización –y me he olvidado citarles– la figura del defensor del equilibrio de la cadena alimentaria. Esta es una figura que debe de respetar los precios y que pretende que se respeten los precios mínimos que cubran los costes de producción. Se podrán dirigir los operadores a este defensor de la cadena alimentaria para denunciar prácticas abusivas y el defensor de la cadena podrá emitir recomendaciones e informes sociales. Y, además, se mantendrá en el anonimato la persona o el denunciante que formule la queja. También en relación con la comercialización, creamos las organizaciones interprofesionales agroalimentarias. No se podían poner en marcha en Castilla y León porque era necesario un reconocimiento por ley de esta figura. Estos órganos colegiados tienen mucha fuerza en Francia y consiguen, en muchos casos, resolver problemas de precios, sobre todo de garantía de precios mínimos. El éxito en el país vecino está constatado, sobre todo en temas del sector lácteo. Y creemos que en Castilla y León era necesario poder contar con esta figura en la que se sientan productores, industria y distribución y pueden aunar criterios en los que se produzca también ese respeto de la formación de la cadena de valor. Y el libro cuarto es el que se refiere a la participación e interlocución del sector agrario en la planificación y desarrollo de la política agraria. Hay una referencia expresa que son las organizaciones profesionales agrarias, el cauce formal de interlocución y de participación del sector agrario en la política agraria de la comunidad. También se regula la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias y también se establece la necesidad de que se lleven a cabo procesos electorales de elección cada cinco años. Se regula el ya existente Consejo Regional Agrario de Castilla y León. Se crean los consejos agrarios provinciales, que vienen a sustituir en el aprovechamiento de recursos agropecuarios locales a las figuras que existían en la anterior ley. Se crea también como un órgano consultivo el Comité Asesor Agroalimentario de Castilla y León, por la importancia del sector no tener y no teníamos hasta el momento un órgano de participación de los agentes de la cadena agroalimentaria y era necesario. Y se regula también el Comité del Cooperativismo Agrario, que responde a la actual Mesa del Cooperativismo. Y se regulan también las mesas sectoriales sobre las que ya tenemos algunas creadas, como en materia de vacuno de leche o de ovino de leche y de carne o de patata. Y, por último, un libro quinto en el que se regula todo el régimen sancionador. Es un anteproyecto de ley muy ambicioso en el que lo que pretendemos es dar respuesta a todas las necesidades que tiene en este momento el sector agrario y agroalimentario, con una previsión de futuro en la que contemplamos algunas de las realidades más controvertidas y que necesitan de políticas claras y decididas por parte de una comunidad autónoma como la nuestra, en la que el sector tiene un peso específico muy importante en el medio rural. Y eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvia. Continuamos, como les decía, con los expedientes y luego ya al finalizar los expedientes la consejera de Hacienda les informará sobre cuestiones relacionadas con el déficit, como ha informado al Consejo de Gobierno. Siguiendo con los expedientes, en la Consejería de la Presidencia hemos aprobado un proyecto de ley que modifica una ley del 98 de ordenación del territorio de la comunidad de Castellín. Es una ley muy simple, muy sencilla, tiene un artículo único y ya les informo, porque he visto que en la nota de prensa no lo tienen, que vamos a solicitar hoy mismo al Parlamento que se tramite por el procedimiento de lectura única. Es el procedimiento, ya saben, más rápido para aprobar una ley. Esta ley, que es muy sencillita, lo que hace es abrir la puerta parlamentaria para la tramitación del proyecto de ley de ordenación, servicios y gobierno en el territorio. Si recuerdan, cuando en diciembre del pasado año, yo creo que fue el día 29 de diciembre, el último Consejo de Gobierno, que yo les entregué el anteproyecto de ley de ordenación, servicios y gobierno del territorio, si lo recuerdan, la disposición final última decía, y yo creo que lo comenté, que toda la ley, una vez aprobada, entraría en vigor a los 20 días, excepto la disposición final primera que entraba en vigor al día siguiente. Eso es algo que normativamente se hace en la tramitación de algunos proyectos de ley. Una parte de la ley entra en vigor a los 20 días de aprobarse y una pequeña parte se dice que al día siguiente. Eso lo hemos hecho en ocasiones y lo hacen los gobiernos, sobre todo en la ley de medidas, en la ley de acompañamiento a los presupuestos, porque a lo mejor una norma, una parte de la ley tiene que entrar al día siguiente y otra no importa que entre 20 días después. Y así lo incluimos en el anteproyecto de ley de ordenación, servicios y gobierno del territorio. Pero hemos decidido separarlo, porque, bueno, normativamente y jurídicamente parecía más correcto separarlo. Por un lado, este proyecto de ley que hoy mismo enviamos al Parlamento, que abre la puerta parlamentaria al otro, al otro proyecto de ley que es el de ordenación, servicios y gobierno del territorio. Es muy sencillo, mire, la disposición final del anteproyecto, la disposición final primera, lo que hacía era modificar dos apartados del artículo 10 de la ley del 98, el 2 y el 3. ¿Para qué? Pues para establecer legalmente un procedimiento más sencillo a la hora de modificar las directrices de ordenación del territorio cuando tengan por objeto únicamente las estructuras que define el modelo territorial. Porque, si no, la tramitación es muy complicada. Para modificar estaríamos año y pico antes de venir al Parlamento. Como este anteproyecto de ley de ordenación lo que hace es modificar solo las estructuras que define el modelo, decimos, bueno, para este caso no es necesario seguir la tramitación que exige la ley del año 98. Y hemos, en vez de enviarlo junto en un único anteproyecto, como les presenté, hemos decidido enviarlo separado para tener mayores garantías jurídicas. Hoy enviamos este proyecto de ley a las Cortes solicitando la lectura única y con esto se abre la puerta para la tramitación parlamentaria del proyecto de ley de ordenación, servicios y gobierno en el territorio. Cambiando de consejería y pasando a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente comentarles o destacarles un expediente. Es una inversión por un importe que supera los 10.500.000 euros para la conservación de carreteras y tramos de titularidad autonómica de la red de carreteras de la provincia de Soria. Si recuerdan, hace unas semanas vino el de la provincia de Burgos, quiero recordar, cada semana viene una de las provincias. Insisto, una inversión de más de 10 millones y medio de euros que va a posibilitar la mejora de más de 907 kilómetros de las vías de Castilla y León en esa provincia, la provincia de Soria. Pasando a la Consejería de Educación, dos expedientes. El primero, hoy en el Consejo hemos autorizado la implantación de nueve títulos de enseñanzas universitarias oficiales distribuidos bien en grados o bien en másteres en las universidades públicas de León, Burgos y Valladolid y en las privadas de Segovia y de Universidad de Segovia y la Universidad Católica de Santa Teresa de Jesús de Ávila para que sean implantados estos grados y estos másteres en el curso 2012-2013. Tienen los distintos grados y másteres en la nota de prensa y no se lo voy a repetir. Y el siguiente, perdón, expediente de educación, también es una aprobación. Hemos aprobado la contratación del seguro multirriesgo para los centros educativos públicos de enseñanza no universitaria, que lógicamente dependen al ser públicos de la Consejería de Educación. El importe, 380.000 euros. Esta póliza va a cubrir, cubrirá a un total de 1.148 colegios e institutos públicos de Castilla y León durante este año. Cambiando de departamento, de consejería y pasando la Consejería de Sanidad, un expediente. Se trata de una inversión, algo más de 280.000 euros, que va destinada a contratar hasta diciembre de 2014, 32 tratamientos con radiocirugía estereotásica, es decir, con cirugía no invasiva, dirigida a los pacientes del área de salud de Palencia. Y ya por último, antes de que les informe la Consejería de Hacienda, volvemos a cambiar de consejería y pasamos a la Consejería de Cultura y Turismo. Y también se trata de una autorización, una autorización que conlleva una importante inversión, una inversión de más de 4 millones de euros. Hemos autorizado la puesta en marcha de las obras de la primera fase de restauración y rehabilitación del monasterio de San Juan de Ortega, en barrios de Colina, en la provincia de Burgos, para su uso como centro cultural, albergue de peregrinos y centro asistencial. Estas obras, esta inversión, están previstas en el convenio que firmamos la Junta de Castilla y León con el Arzobispado de Burgos y con la Fundación Caja de Burgos. La vigencia de este acuerdo, de este convenio que firmamos, tiene una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2016. Y se trata, insisto, de una inversión de más de 4 millones de euros, de los que por parte de la Junta se ponen cerca de 2.700.000 euros. Y, a continuación, ya acabamos, hemos acabado con... Perdón, la consejera de... Te iba a dar la palabra, se iba apagando y no se me iba a oír. La consejera de Hacienda les va a informar sobre un tema de máximo interés y que hemos conocido hoy en el Consejo de Gobierno. Muchas gracias. Buenos días. Pues, como ha dicho el consejero de la Presidencia, hoy he informado al Consejo de Gobierno sobre el cumplimiento del objetivo de déficit en el ejercicio 2011... 2012, perdón. Se han enviado los datos al Ministerio y les recuerdo que el objetivo fue fijado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera en el 1,5% del PIB para el año 2012. Pues, bien, en esos datos que hemos enviado al Ministerio, en términos de contabilidad nacional, es decir, con todos los ajustes que en la Consejería de Hacienda hemos entendido que hay que hacer, fundamentalmente la intervención general. Y con la ejecución presupuestaria, la Comunidad de Castilla y León ha cerrado el año 2012 con un déficit de 777 millones de euros, lo que supone el 1,38% del PIB. Para realizar este cálculo, como les decía, se ha hecho en términos de contabilidad nacional, con todos los ajustes que la Intervención General de la Comunidad ha estimado que hay que hacer a estas cuentas, y con un PIB, que es el que la propia Intervención General de la Administración del Estado del Ministerio de Hacienda nos ha dicho cuál era, que son 56.271 millones de euros. Ese es el PIB sobre el que se ha calculado el objetivo de déficit. Por lo tanto, queda bien claro, un 1,38% es el cumplimiento frente al objetivo, que era del 1,5%. Por lo tanto, la Comunidad de Castilla y León, como ya había anunciado el presidente en la última de sus comparecencias el año pasado, ha cumplido y hemos cumplido con ese objetivo. Les quiero dar algún dato más. Además, en el año 2011, el déficit con el que cerramos fue de 1.446 millones de euros, lo que supone que hemos rebajado ese déficit en prácticamente 670 millones menos, 669 millones de euros menos. Es decir, que hemos reducido el déficit en un año a casi la mitad, un 47%. Este es otro dato relevante. Y por lo que se refiere a los presupuestos que aprobamos en el 2012, que, como saben, los aprobamos a mitad de año, en julio, las aprobaron las Cortes en julio, los presupuestos queda claro que se presupuestaron de manera realista, que han sido realistas. Porque, además de cumplir el objetivo, se han ejecutado prácticamente en su totalidad. En el estado de ingresos, hecha excluido el mecanismo de pago a proveedores porque distorsionaría los datos. Eso, evidentemente, se incorporó al presupuesto del año 2012 por una ley que se aprobaron las Cortes de suplemento de crédito y de crédito extraordinario. Pero, si incluyo eso, podrían distorsionarse los datos globales de ejecución. Por eso, hemos excluido esos 1.052 millones del mecanismo de pago a proveedores extraordinario. Y, pues bien, excluido ese mecanismo, la ejecución de ingresos ha sido del 98,4% y la ejecución de gastos del 94,03%. Pero sí les quiero destacar que esta ejecución, que responde a unos presupuestos realistas, y es una ejecución normal, como la que se ha hecho muchos años en la comunidad, donde más se ha ejecutado es en las áreas sociales. Sanidad, educación y servicios sociales, las tres consejerías han ejecutado con porcentajes superiores al 97%, cercanos al 100%, que es un claro exponente de lo que es el objetivo prioritario de la Junta de Castilla y León y el compromiso del Gobierno con las políticas sociales, con esta ejecución que es mucho más elevada que la media. También, lógicamente, para cumplir este objetivo, si recuerdan, se aprobó un plan económico-financiero y un plan de ajuste. Evidentemente, son instrumentos que han servido para que se pueda cumplir este objetivo. También se han cumplido con ese plan económico-financiero y con ese plan de ajuste que en su momento aprobó el Gobierno de Castilla y León y que fue enviado al Ministerio y también, en algún caso, aprobado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Por supuesto, cumplimos, como ya conocen, el año pasado con las necesidades de endeudamiento que tenía la comunidad de Castilla y León. Tuve la ocasión de comparecer en estas Cortes no hace mucho para explicar esa política de endeudamiento y ver que se había cumplido satisfactoriamente y la comunidad conseguimos financiar ese presupuesto que hoy hemos constatado que se ha ejecutado. Eso hizo que no acudiéramos al FLAV y que ahora, en estos momentos, esté ya formalizado porque yo creo que se ha ejecutado bien y más o menos pronosticaban los inversores que íbamos a cumplir el objetivo, ya seguro, pero nos ha permitido ya financiar durante el mes de enero más del 63% de la deuda pública del año 2013 para la comunidad de Castilla y León. Una precisión. Este dato que hoy les doy está, como todos los datos que se envían al Ministerio, sujeto, aunque hemos hecho todos los ajustes de la contabilidad nacional que hemos entendido que había que hacer, pero puede estar sujeto a una ligera variación, en todo caso, dentro siempre del cumplimiento del objetivo, sería una pequeña variación, por algún ajuste que pueda hacernos la intervención general de la Administración del Estado o algún ajuste de distinta cuantía, pero vamos, como digo, sometidos a variaciones muy pequeñas o por una variación del Producto Interior Bruto. Por eso les he dado el dato de con qué Producto Interior Bruto se ha calculado este objetivo. Pero vamos, en principio, como digo, sometido a unas ligeras variaciones que la intervención general de la Administración del Estado puede hacer, hemos cumplido el objetivo. Este cumplimiento del objetivo, saben que es una exigencia, tanto de la Unión Europea como de nuestro propio país, de España, del Gobierno, que nos va a permitir poder seguir financiándonos en los mercados, poder seguir financiándonos habitualmente y de los proveedores ordinarios en el sector financiero internacional y va a permitir, lo que es más importante, que este ajuste de cuentas va a permitir que nuestras cuentas sean sostenibles en el medio y en el largo plazo. En caso contrario, lo tendríamos muy difícil. En caso contrario, no nos podríamos financiar y el presupuesto de este año, el del año 2013 ya que se está ejecutando, pues se quedaría en agua de borrajas. Como digo, nos va a permitir, sobre todo, seguir financiando los servicios públicos fundamentales, que es la gran apuesta de Castilla y León. Servicios públicos fundamentales, sanidad, educación y servicios sociales, en los que, como digo, prácticamente se ha ejecutado la totalidad del presupuesto. Y ya por último, tengo que agradecer en estos momentos a todos los ciudadanos que sepan, que no sepan entender o que sepan entender muchas veces las decisiones que tiene que adoptar un Gobierno para cumplir con lo que se promete y para, sobre todo, que muchas veces tienen que soportar decisiones del Gobierno que les pueden parecer que no tienen sentido. Y, sobre todo, y en especial, me gustaría agradecer en estos momentos a los empleados públicos el gran esfuerzo que se les ha pedido durante el año 2012 y que ha contribuido de manera decisiva al cumplimiento de este objetivo de déficit. Como les digo, no podemos ver las cosas en el hoy, en el corto plazo, hay que verlas en el medio plazo y en el largo plazo. Y esto es un requisito indispensable. Son sacrificios que van a servir, estoy segura, para poder empezar a crear empleo y para poder conseguir la ansiada recuperación económica y que es lo que, al final, pues, inspira al Gobierno regional. Seguir prestando los servicios y poder empezar una recuperación económica.